Carlos, Francisco y Juan Carlos han formado una organización para dar charlas motivacionales y vivenciales, Decide Momentum. Esta es una plataforma para contar su historia de supervivencia y así compartir su experiencia. La vida es en un abrir y cerrar de ojos, a veces decimos mañana lo hago o me pongo metas, para el siguiente mes lo inicio y nadie nos garantiza que vamos a estar. Entonces sabemos que el momento es ahora, si vamos a actuar es ahora y prueba de ello está de que nos juntamos hace un mes y el otro día nos decían, pues es que hay que dar paso a pasito. Pues mira, yo no sé, pero hemos dado pasos agigantados en un mes, o sea, se ha hecho esto y ya nos han pedido en algunas instituciones las pláticas. En Decide Momentum son Francisco y Juan Carlos quienes comparten su historia y sus técnicas para seguir adelante y superar sus problemas. Francisco es sobreviviente de un accidente donde perdió su pierna y Juan Carlos es sobreviviente de cáncer. Entonces eso es lo que a nosotros nos junta, nos olvida porque nos damos cuenta que somos ese tipo de persona, que somos gente muy motivada, con muchas ganas de vivir la vida y que podemos afrontar este tipo de situaciones. Y ya cada día ha ido creciendo este proyecto, hasta hace como un mes conocí a Juan Carlos, que él también tiene su problema de cáncer de estómago. Los sucesos nos han ido de alguna manera involucrando con la sinergia del vivir, de la vida. En estas charlas han encontrado un vacío en las personas. La mayoría viven con estrés y esto no les permite salir adelante al enfrentarse a grandes problemas. Sí hay un vacío, ahorita, digo, muchísima de la gente, bastante, gran porcentaje de la humanidad, pues, estamos muy enrollados en lo del trabajo, en la cuestión económica. Ahorita todos estresados y vueltos locos con el 16% del IVA y ahorita ya sacaron lo de la influencia otra vez y todo eso. Digo, hombre, digo, si traes problemas económicos, o sea, en vez de estresarte, nosotros decimos, en vez de estresarte y preocuparte, mejor actúa y es algo, ¿no? Las charlas que realizan son para la comunidad en general, para fundaciones, asociaciones, colonias y escuelas. Se realizan de forma gratuita. Para empresas, se realiza con un costo de recuperación. Puedes estar en contacto en el correo decide.momentum.hotmail.com Para California, Alejandro Cevillo. Puedes estar en contacto en el correo electrónico.